METI LIBIACO METI LIBIACO Meti libiaco, meti meti libiaco Meti libiaco, meti miti Y en el otro hecho Esta noche Quiero que se me peguen todas las mujeres Y si están en compromiso Espero que su novio no se entere que Que tengo la podia en candela y quiero comerte ese Que me le pego por atrás Que me le me le pego por atrás Que me le pego por atrás Que me le pego por atrás Que me le pego por atrás Vamo' a meterle bien bellaco Así que que tire que tire que tire que tire que tire que tire Esto es el body Baby me pusiste bellaco Mira que en medio de la pista me la saco sin tacos, si me llaman enseguida te des barato, mami, jaja, esto es para que yo no se entere callado, baby, esto es para que te callas, si tú quieres que se entere lo podemos arreglar, así que tírate, pégate, pégate, si me dicen que te siga yo te sigo, pero no por Instagram, ya tú sabes lo que digo, pégate, 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 a mi pantalón sucia, mami yo vine a salvarte, no contaba con mi astucia, tú sabes quién llegó, tu papi chulo bien cabrón, el que se hace más de una canción, para ese culo, quiero ver, se agacha. Quiero ver como se agacha. Quiero ver como se agacha... Meti le pillako. Meti le pillako. Meti li pillako. Meti li pillako. Meti z probability ¡Gracias!